Cuando yo vi la invitación que nos envió Telefónica, lo primero que me motivó y que me llegó a la mente fue, ¡Wow! ¡Qué gran crecimiento vamos a tener con esta oportunidad! Mi nombre es Vivian Jiménez Reina. Mi cargo es gerente y dueña de la compañía Bicartesas. La compañía es una empresa importadora y comercializadora de soluciones tecnológicas en la línea de telecomunicaciones, industrial, aeronáutica, audio y video. La mentalidad de las personas es ver que la empresa está creciendo, de que ya estamos mirando otros enfoques, no solamente económico, sino ya estamos mirando el social, el ambiental. Entonces eso hizo que también la parte interna de la compañía creciera. Antes yo creo que nos dedicábamos solamente a la parte económica. Sin embargo, no nos dábamos cuenta que cuando tú miras lo social, cuando tú entras más hacia lo ambiental, pues ahí también tienes posibilidades que la empresa puede ofrecerle a ese cliente. Entonces es como abrir el panorama, mirar otras expectativas, ver otra visión más grande y decir, ¡Wow! Hay otras necesidades que nuestro cliente tiene que le podemos colaborar y vamos a ser más integrales y más sostenibles. El programa nos ha madurado bastante. Yo creo que mirar cada una de las preguntas y de los puntos que hay en el reporte que entregamos permite que maduremos, que crezcamos y que nos veamos ya más grandes. Tú ves el cambio de la gente, solo con verse ya líderes de los procesos, ver que podemos aportar a la sociedad diferente, no solo vendiendo un producto, o sea, no solo es un trabajo, sino ya es una labor y un deseo de crecer y apoyar más a todos los grupos de interés. Yo estoy súper orgullosa de mi equipo de trabajo, o sea, ver los cambios que el equipo, al principio ver primero la reacción como que no entendemos eso que me están diciendo, esto es mucho trabajo, esto, muchísimas cosas, y después verlos que ellos decían, ¡Hagamos esto! Podemos realizar esto, podemos hacer la cartilla naranja, podemos ayudar con baterías, podemos... Entonces, ver los que ya se involucraron en el proceso y que eso les ayudaba a que creciera toda la compañía y que todos cumpliéramos nuestros sueños, entonces fue un gran logro. Después de haber terminado el programa, nos involucramos con la ayuda de Telefónica, con el Ministerio de Trabajo, en un programa que se llama Red Colombia contra el Trabajo Infantil, y la idea es seguir trabajando con ellos. Nos damos cuenta que podríamos, en la parte social, hablar con nuestros proveedores en China, entablar una comunicación con ellos y empezar a trabajar cómo miran ellos la parte infantil, entonces que en sus plantas y en sus fábricas no haya niños trabajando. Entonces, algo que yo les diría a las empresas es que todo lo que se les va a abrir, el panorama, toda la posibilidad que se va a abrir, y no solo, bueno, es un montón de preguntas, sino, ven, me va a ayudar y me va a aportar a crecer, a ser sostenible, a crear nuevas cosas, a mirar a mis grupos de interés, a mirar hacia otras visiones.